Hola, ¿qué tal? En este nuevo día lo que te voy a estar enseñando es hacer el lavado de manos quirúrgico. Y para eso nosotros necesitamos la clorexidina al 4% y necesitamos saber que esto dura aproximadamente de 5 a 10 minutos. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es humedecernos las manos. Vamos a accionar el caño a pedal. Vamos a humedecernos las manos. Vamos a comenzar con nuestro cepillo que ya tiene clorexidina al 4% aquí. Entonces, vamos a comenzar a el lecho unguial. Vamos a comenzar con una mano. El lecho unguial es esta parte de delante. Vamos a comenzar. Ahora vamos a hacer los espacios interdigitales. Ahora vamos a hacer la palma de la mano, de punta a palma. Ahora vamos a hacer el dorso de la mano, de punta a palma. Y vamos a ir en forma circular hasta 5 centímetros por debajo del pie del codo. Ahora vamos a repetir lo mismo en la otra mano. Lechos unguiales, espacios interdigitales, palma de la mano, de punta a base, en forma circular. Vamos a bajar el dorso de la mano, de punta a base. Y en forma circular vamos a bajar hasta 5 o 6 centímetros por encima del pie del codo. Una vez terminado este procedimiento, lo que vamos a hacer es enjuagar. Vamos a enjuagar tanto nuestras manos hasta el codo como el cepillo. En este punto vamos a repetir todo lo hecho anteriormente y si el cepillo necesitase todavía colocarse cloroxidina, le vamos a añadir. Y bueno, una vez que hemos terminado nosotros el lavado de manos, haciendo los pasos que ya hemos hecho durante 5 minutos, lo que nosotros vamos a quedarnos ella con nuestras manos así, hacia arriba. Y vamos a estar, recordemos, con nuestra chaqueta verde, nuestro pantalón verde, vamos a estar ahorita con nuestras botas, con mascarilla, con el gorro y vamos a mantener las manos así. Ya dentro de la sala de operaciones nos van a tener que dar un campo estéril para poder secarlos. Vamos a ingresar y en ningún momento vamos a bajar las manos. Y para ingresar a la sala de operaciones vamos a tener que hacerlo con la espalda. Eso sería todo por este video. Ya saben, si les ha gustado, regalenme un like y suscribanse a mi canal. Cuídense mucho. Chao, chao.